Bienvenidos a este resumen de las principales noticias registradas hasta el momento. Iniciamos en Venezuela, en donde el presidente Maduro ya se declaró en rebeldía contra la nueva Asamblea Nacional si ésta aprueba una ley de amnistía contra los presos políticos. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto, me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Nuestra segunda noticia también la protagoniza el presidente Maduro, quien anunció que reorganizará su gobierno. Le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden para hacer un proceso de reestructuración, renovación y reimpulso profundo de todo el gobierno nacional, de todas las áreas de gobierno. Y nuestra tercera noticia tiene que ver con el pronunciamiento categórico del presidente Santos sobre la propiedad del Tesoro del Galeón San José. Y el Galeón es un patrimonio de los colombianos para los colombianos, porque ahora están apareciendo muchos dueños. No, señores, eso es un patrimonio de los colombianos. Por supuesto, es un patrimonio también de la humanidad y estamos más que dispuestos a compartir, porque es un patrimonio arqueológico, cultural, histórico, que por supuesto vamos a compartirlo con el resto de la humanidad porque es un descubrimiento importantísimo, pero el patrimonio le pertenece a los colombianos, a ustedes todos, y eso que quede absolutamente claro. La cuarta noticia es judicial y tiene que ver con el gaula que presentó al hombre que asesinó a una pareja para luego secuestrar a su hija de 12 años. En Arbeláez, Cundinamarca, se presenta a un señor de 69 años, formula una denuncia porque se encuentran desaparecidos tres familiares, el hijo, la nuera y la nieta. Desaparecidos desde el 25 de noviembre, esa es la denuncia que formula esta persona, las unidades policiales de la estación de policía se desplazan al área rural de la vereda San Luis, del municipio de Arbeláez, buscando datos y verificando la información suministrada por esta persona, lográndose rescatar una menor de 12 años y la captura de su secuestrador. Y finalizamos con un nuevo desarrollo de la noticia que tiene que ver con el monstruo de Monserrate. La identificación de una de las víctimas demostró que el confeso asesino mintió en sus declaraciones. Sabe que era una persona que era habitante de calle, se dedicaba también al tema de reciclaje. La última vez que se vio con vida fue el 15 de abril de este año, lo que virtúa lo que dijo este delincuente que el último homicidio había sido en el mes de noviembre del año pasado.